Looney Tunes Eliel Dum Dum Da Dariangio Aunque la noche este buena es un pitoleo Pa' llevarlo a cualquiera que andemos que es un tameo La buena la champaña, el plipline o el pitoleo Cuál de los culetes es lo que vamos pa'l perreo La noche esta buena pa' formar un tiroteo Que lleva a lo cualquiera que andemos que es un tameo La buena la champaña, el plipline o el pitoleo Cuál de los culetes es lo que vamos pa'l perreo A que la noche se ven a pa' un pitoleo La pista de un misterio, el plipline o el plipline o el fantameo Que todas las cartas canten de ventura al sabundeo Que saltaron los cantri lunes, suelte su preteo A que mi barrio vero me escribí en el tiroteo Me ponía los partes de niño en el cocoteo Aprendí que la vida nos pasó en el buchisteo Ahora me la busco bien durote en el perreo Saludo a todos los cantri que viven de traqueteo Pasó los que están reales en la zona del fogoneo No sé que está pesada por esperar en el buleo Pa' el de los culetes que ahora estamos en el perreo A que la noche se ven a pa' un pitoleo Pa' llevarlo a cualquiera que andamos en el buquecita meo La buena la champaña es lo que vamos pa'l perreo A que la noche se ven a pa' un pitoleo Suelta la canta grande que nos fuimos pa'l perreo Que bailes con los cantes que se cuidan de lo feo La amor no hay careteo porque esto es maleteo Si tu vas a esta suelta sos yo te la correteo Mi gato está casando tan pendiente al nebuleo Que bailes con los perros que se vuelven un escarceo No ni no me reflejo que se siente el papreteo Me escribo que yo pa' ver a mi función de que buqueo De grande aprendí que la vida no es un gripeo No voy con feta meo tu perro ni nebuleo Tranqui guarda los culetes que nos vamos pa'l perreo A que la noche se ven a pa' un pitoleo Ve a llevarlo cualquiera que ande en busca de suelta meo La buena la champaña es lo que vamos pa'l perreo La noche esta buena va a formar un tiroteo Ve a llevarlo cualquiera que ande en busca de suelta meo La buena la champaña es lo que vamos pa'l perreo Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan El que tenga miedo va a morir que no nazca Dinero puta chispetiaca Bebecita el que te toque va a quemarle las patas Tengo una cuarenta toda negra como baby rata Azuleta si lo voy a dejar haciendo gimnasta Te dejamos la cara como pasta Tengo presidente muerto pa' comprarte a tu gata Azuleta, fuma conmigo y se arrebata Un fantasma en el express y te rompemos la lata This is the remix live No nos metes cabras a la pan, pinche 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 Y si te me focas, nos vamos a switch Mi FN me hace cojear Ocho años, un caso federal Doble M me quieren matar Cuando el R lo martillan pa' descansar Después su madre va a llorar Nos bajamos los cristales, rompemos el cristal Nunca llego al hospital Que lo entierren en el pilar Vamos a guerrilla a los tan asustados Los matamos mientras están en pericol Tengo a la boca del diablo, ya está todo pagado Las balas no tienen güey, el caso va tumbado Mataron a gallas, son soldados enterrados Pero la 22 los va a dejar crucificado Si tengo los clavos de Jesucristo en mi mano tatuado Te secuestro y te van a encontrar descuartizado Tú no metes, cabra, yo también tengo sicario Famoso y millonario, cabrón, yo no tengo adversario La nueva religión, rezame un rosario Gucci, Prada, Louis, B Me extrañaron, ya volví El más higua puta encima de un beat Le pasé por encima y yo ni lo vi G6-5 con los padiquí Tú te mueres sin llegar aquí También serían con dos putas en el jet kit Pa' querer conmigo tienes que subir el kit, cabrón Ya, 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 ya Por ahí me millan los, tocarle los Illuminati Por ahí me mando que los dedos Con los dioses, oíte, cabrón Para conejos Fíjate estos parabichos de los leones No se mezclan con los tiburones No se mezclan con los tiburones No se producen hoy día en puta No se volví No se Cincan en Damit No se tenga grabichos de los tiburones